Hoy vamos a comenzar un bonsai. La verdad esto es todo un proceso, esto es toda una arte. Estas son las partes que más me emociona darle la boda para formar el bonsai. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este su canal de hogar y jardín. Yo soy Lauri, si tú no me conoces, si es la primera vez que vienes por acá, espero que te guste el contenido, que lo disfrutes un montón y que te suscribas. Ahora que si tú ya me conoces y ya has estado aquí anteriormente, pues, ¿qué te digo? Gracias por acompañarme otra vez. La verdad es que vengo bien emocionada. Bueno, siempre comienzo con eso, que vengo muy emocionada, la misma cantaleta, pero es que sí me emociona mucho compartir con ustedes porque sé que ahí atrás hay otras personas que también son enamoradas, apasionadas de las plantas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de esta que es la portulacaria afra, monedita, muchas personas lo conocen así, también como árbol de la abundancia o también como arbusto elefante. Árbol de la abundancia porque se dice pues que atrae la abundancia, así que vamos a abrazarlo mucho, vamos a restregarnos para atraer mucha abundancia, no solamente económica, sino abundancia en todos los aspectos. Le voy a trozar sus ramitas por andar de payasa. Y lo que más me emociona es que hoy vamos a comenzar un bonsai. Y digo comenzar porque la verdad esto es todo un proceso, esto es toda una arte, es como que de toda la vida tener ahí tu plantita haciéndole sus poditas. Y en qué consiste hacer un bonsai. Te digo que es toda un arte que consiste en cultivar un árbol o una planta, moldeándola, podándola, para hacerla parecer como un árbol adulto. Imagínate eso. Seguramente tú ya conoces los bonsais, entonces esto es simplemente para irnos mojando los piecitos, para saber de qué estamos hablando, por si no los conocías. Pero te digo, si eres amante de las plantas, pues seguramente sabes de lo que te hablo. Por cierto, platícame aquí abajo en los comentarios si alguna vez has intentado comenzar con un bonsai. Pues si no lo has hecho, tráete para acá. Tú, por tu lacaria afra, que aunque no es la planta más recomendada por los expertos para hacer un bonsai, hay quienes dicen, ay, ¿de cuándo acá las suculentas son bonsai? Pues bueno, para nosotros los principiantes es mucho más fácil comenzar con este tipo de planta, porque ella es muy prolífera, prolífera. O sea, ella es muy facilota. O sea que donde tú le cortas, ella comienza a sacar más retoñitos y más ramitas, entonces es fácil para nosotros utilizarla como bonsai, te digo, si somos principiantes. Ahora que aclarando, primero que nada y antes que todo, quiero decirte que yo no soy para nada experta. Te digo que esta es la primera vez que intento convertir mi portulacaria afra en un bonsai. Y entonces todo lo que yo te diga aquí, pues va a ser desde lo que yo he investigado, desde lo que yo he aprendido. Pero en realidad la experiencia no la tengo, así que acá vamos a aprender juntos. Bueno, esta monedita yo tengo la verde, que le llaman monedita por la forma de sus hojas. Mira, tan redondita. Y esta es la variegada. Como puedes ver, ellos crecen en forma arbustiva. Son unos arbustos que en realidad de crecer así, crecen así. O sea que ellos se desparraman toditos, como puedes ver aquí. Y si los dejamos, hasta vienen colgando. Entonces sí, va a ser todo un reto convertirlo en bonsai. Que la verdad, puede comenzar a formarse hasta de una ramita así pequeña, un cortecito que tú tengas. Pero yo prefiero hacerlo con esta que yo he cultivado normalmente. Les doy los cuidados que ahorita ya te voy a platicar. En una maceta regular. Lo único para ellas es que no requieren de macetas muy grandes o muy profundas. Más bien les gustan las macetas chaparritas. ¿Por qué? Porque son una planta de tallo grueso que guarda agua aquí en su tallo. Entonces no necesita de estar mojada por tanto tiempo. Al contrario, le hace mal estar mojada por mucho tiempo. Entonces sí, la maceta chaparrita está muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar con la acción. ¿Cómo pasar de estar cultivando una planta así normalmente a convertirla en bonsai? Te recomiendo que comiences con una así, de este tamaño para ganar tiempo. Esta ya tiene su tallo algo grueso. Porque si empiezas con una ramita así de delgadita, pues tienes que esperar a que se engruece. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es sacar esta de aquí para ponerla en otra macetita. Muchas personas tienen la idea de que un bonsai debe estar en una maceta pequeñita. Y la verdad es que no, porque queremos que siga engrosando su tallo, queremos que siga enramando, sacando muchos brotitos. Y en una maceta tan pequeñita, pues no lo va a lograr. Por eso es que es recomendable ponerla a crecer así en una maceta regular y luego pasarla a convertir en bonsai. De cualquier forma, como te digo, esta se me hace muy pequeña. Voy a estar utilizando esta de acá, que también es poco profunda, pero es mucho más ancha. Para comenzar con el trasplante, voy a retirarle toda esta tierrita vieja que tiene mi planta. Yo creo que hace ya más de un año que no trasplanto. Entonces ese sustrato ya no tiene muchos nutrientes, ya no está en tan buenas condiciones. Y se lo quiero retirar por completo. Además que voy a estar utilizando una mezcla diferente de sustrato. Ahorita ya te platico cuál es la adecuada para usar en un bonsai, que en realidad no es nada del otro mundo. Son ingredientes que ya utilizamos probablemente en nuestras plantas. Entonces ahorita te platico cuál es. Y también voy a estar separándolas, porque como ves, aquí están dos plantas en una. Estaban en esta maceta. Y así irles dando la forma de arbolito, en lugar de que se vean anchos como arbusto. A la hora de iniciar un bonsai, en muchas ocasiones es necesario hacerle una poda en las raíces también. Porque en la forma que desarrolle raíces, también se va a ir desarrollando en la parte de arriba. Pero en este caso, no creo que sea necesario, porque tiene muy poquita raíz. Entonces vamos a poner la planta que retiramos en la misma maceta en la que estaban. Vamos a decir que está en su etapa de entrenamiento todavía. Y la otra que voy a pasar a hacer un bonsai ahora mismo, pues va a ir en la maceta más extendida. ¿Cuál es el sustrato que se va a utilizar para un bonsai? Uno que sea mitad y mitad, o sea 50% y 50%. La mitad de tierra negra o humus de lombriz, que viene siendo el nutriente. Y la mitad de algún material drenante inorgánico, como la perlita, la piedra volcánica, para dar aireación también. Y para darle buen drenaje. Le voy a poner esta mallita para que no se salga por los orificios de drenaje. Yo me basé en el grosor que tiene esta planta para ya pasarla a esta maceta más extendida. Pero si tienes una planta más joven que todavía tiene el tallo un poco más delgado, puedes seguirla cultivando en una maceta regular. Y eso sí, darle su buena abonada cada mes, sobre todo de primavera a verano, para que la planta vaya ensanchándose. Y una vez que alcance el grosor adecuado, ya la puedes poner en una maceta un poco más extendida, como lo estoy haciendo yo. Le abrí un poco sus raíces para darle esa sensación como de más estabilidad que tendría un árbol adulto. ¡Tarán! Mira, así quedó en su nueva maceta. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Todavía viene lo bueno que es la poda. Como el sustrato tiene tanta perlita, voy a ponerle esta piedra decorativa encima, para que le dé también un poquito más de peso y un poquito más de estabilidad. Te dejo el enlace de esta en la descripción de este video. Y ahora una de las partes que más me emociona, darle la poda para formar el bonsai. Te platico que anteriormente yo ya le había dado pequeñas podas a esta planta, simplemente con la intención de hacerla un poco más redonda, porque si tú tienes una portulacaria afra en tu casa, confirma si la tienes, que ella crece mucho hacia los lados, y luego esas ramitas tienden a caer en lugar de ir hacia arriba, como lo haría un árbol, que es lo que estamos tratando de imitar. Entonces, esta vez sí voy a darle una poda un poco más intensa. Mira que hasta le quité esta ramita, porque la tenía justo en el centro. Y lo que yo quiero es darle una forma como de Y con dos ramitas, y que luego esas dos ramitas se vayan llenando de más ramitas. Entre más hojitas retiramos, más ramitas ganamos que crezcan. Y recuerda que justo donde cortamos, es donde ahí van a crecer otras dos ramitas nuevas, de nuevo en forma de Y. ¿Qué te parece cómo se ve por el momento? Ahora a llenarnos de paciencia, que es básicamente en lo que consiste hacer un bonsai, en tener paciencia, para ver crecer esas ramitas, luego ir podando, y así dar la forma deseada. A esta otra planta, lo que le voy a hacer es simplemente lo que le hacía anteriormente a la otra, irla redondeando, para que vaya agarrando la forma de un arbolito, pero sin hacerle podas tan intensas. Este paso puede que no sea tan necesario, pero a mí siempre que hago cortes en mis suculentas, me gusta sellar esos cortes con este, que es azufre en polvo. También puedes hacerlo con canela en polvo, y de esta forma sellas para que no les entre un guito por ahí. ¿Qué te parecen estos futuros bonsais? Te digo futuros porque todavía no me atrevo a llamarles bonsais, ya que este es un proceso lento, es todo un arte. En realidad yo creo que no tiene fin el hacer un bonsai, y creo que eso es de lo que más me emociona, imagínate ir formando un arbolito por años, y ver reflejado todo el tiempo, y todas las podas que le diste, en una forma espectacular. Estos van a ir enramando, entonces ya quiero mostrarte cuando eso suceda. Por el momento pues así es como lucen. Seguro que tú has visto muchos bonsais en macetas, así de pequeñas y de poco profundas, pero eso es algo que se hace cuando ya tienes el grosor del tallo deseado. Yo por lo pronto no siento que sea el grosor que quiero, entonces si tú los pones en una maceta así, pues van a tener menos nutrientes, y van a tener menos espacio a sus raíces, y no te van a crecer tan rápido como quisieras. Si los has visto en estas macetas, es porque las personas ya tienen muchísimo tiempo cultivándolos y dándoles forma, y por eso ya pueden ponerlo en una maceta así como esta. Por lo pronto yo le di esta poco profunda, pero sí con buen espacio, porque se trata de que sus raíces vayan anchándose, que sientan estabilidad como si fuese un árbol maduro, pero esto se me hacía demasiado pequeño, y yo sabía que no me iba a crecer en esto, entonces por eso. Por el contrario, si tú lo pones en una maceta como esta, a eso se le llama, es algo así como un entrenamiento que tú le estás dando, como un proceso de entrenamiento, para que tenga buen espacio y buenos nutrientes, y te siga creciendo y engrosando su tallo, y ya posteriormente puedes pasarlo a una así un poco más chaparrita y más ancha. El trasplante sí les va bien ahorita en la temporada de otoño, porque les pusimos los nutrientes necesarios para soportar el resto del otoño, y también el invierno, que es una temporada de reposo para ellos. Eso sí, la poda es más recomendable dárselas a inicios de la primavera, porque se viene la temporada de crecimiento para ellos, para que agarren toda la primavera y ya los inicios del verano con nuevos brotecitos, pero yo lo que quiero es ya iniciar este proceso, entonces por eso les hice la poda de una vez, y yo sé que en esta temporada que viene no me van a crecer mucho, porque viene la temporada de invierno, pero lo que yo quería era ya iniciar. A ellos por lo pronto no voy a estarlos regando, hasta después de unos ocho días, y también no voy a exponerlos mucho al sol, por lo mismo por toda la poda que les acabo de hacer, y también por el trasplante, para no estresarlos más todavía. Ahora, vamos a darle una poda a esta portulacaria afra, variegada mientras platicamos más sobre sus cuidados, no solo de este, sino también del regular. Es una planta de mucho sol, pero aún así podemos tenerla en el interior, mientras que esté cerca de una ventana, donde reciba de cuatro a seis horas de sol directo. En cuanto al riego, simplemente asegúrate de que la tierra de su maceta esté completamente seca, antes de volver a regarla, ya que es una planta suculenta, que guarda reservas de agua en sus tallos gruesos, y en sus hojitas, entonces no le gusta estar húmeda por mucho tiempo. Si notas que sus hojitas se ponen arrugaditas, es porque le está haciendo falta riego. Para dirigir mucho mejor estas ramitas, existe la técnica del alambrado, que es enredar un alambre, y nosotros ir moldeando estas ramitas en la dirección que queramos. Con esta planta es un poquito complicado, porque tiene sus tallos pues con agüita, al ser una suculenta, no tiene sus tallos leñosos, pero de cualquier forma, la próxima vez que veamos a este y a este otro par, la próxima vez que te los traiga por acá, va a ser para alambrarlos y dirigir esas ramitas. Este vamos a decir que está en su etapa de entrenamiento en esta maceta, pero igual le hicimos su poda, y este pues ya está un poquito más avanzado. Te digo, vamos a guardar todos estos récords para mostrarte una actualización en unos dos meses cuando comience la primavera. Platícame qué piensas acerca de los bonsais, si has intentado comenzar uno, con qué árbol lo has hecho, o si ya eres experto, déjanos por acá consejos a nosotros los principiantes, y también platícame si tienes una portulacaria afra en tu casa, y cómo le llamas tú. Gracias por llegar conmigo al final de este video, no olvides dejar tu dedito arriba, que es de mucho apoyo para mí y para este canal, y platicarme en los comentarios qué te pareció este comienzo. Yo soy Lauri, y te veo la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!